Bueno, pues quería referirme brevemente a cuatro aspectos relativos a pesca y a continuación el que me he referido hace un momento en relación con la política arícola común. En relación con los temas de pesca, primero quisiera subrayar el interés que para España tiene el acuerdo concluido por la Unión Europea con Guinea-Bissau. Es una excelente noticia para el sector pesquero comunitario y particularmente para el sector pesquero español. Hasta 24 atuneros y hasta 30 rastreros de las flotas de Galicia, de Andalucía y de Canarias van a poder pescar en los próximos cinco años en las aguas de Guinea-Bissau. Una pesquería que estaba interrumpida desde noviembre del año 2017 y por tanto yo creo que esta es una excelente noticia desde ese punto de vista. Particularmente en relación con los demersales y concretamente en el caso de Andalucía, crustáceos. Si mi memoria es correcta, son los intereses más directos que tenemos y yo creo que era una vieja demanda del sector que España estaba apoyando cerca de la Comisión Europea en lograrla. Me llena de satisfacción y sobre todo porque el sector lo merecía. También en relación con acuerdos internacionales, quisiera referirme brevemente al acuerdo con Marruecos. La semana pasada asistí en Marrakech a una reunión organizada por la FAO y la Comisión de Pesca del Mediterráneo en relación con la preservación de los recursos del Mediterráneo y la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Tuve ocasión de hablar con mi colega el ministro Aziza Knush de Marruecos que me señaló el buen momento en que se encuentra el proceso de ratificación. Después de su aprobación por consejo de ministro se encuentra actualmente en discusión en el Parlamento marroquí y cuando concluya esa discusión y en el supuesto y caso que será, así lo espero pronto, en que sea aprobado, será comunicado a Bruselas, a la Comisión Europea y deberá convocarse rápidamente una comisión mixta para que pueda entrar en vigor el acuerdo para fijar el día y la hora en que entra en vigor. Espero y deseo que los pescadores españoles estén de vuelta en las aguas de Marruecos en el mes de julio. Creo que sería sin duda un gran éxito para todos y sería también, como he mencionado antes el caso en relación con el acuerdo con Guinea-Bissau, una excelente noticia. Tercer tema que quisiera considerar ante ustedes. Esta mañana hemos llegado a un acuerdo general parcial en relación con la posición del Consejo sobre el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca. El Parlamento Europeo ya lo había adoptado y, por tanto, a partir del mes de septiembre en los trílogos se podrá llegar a una posición definitiva y a la adopción del reglamento correspondiente. Es muy importante para España. El anterior reglamento vigente para el periodo 14-20 adolecía de una excesiva rigidez, de una falta de flexibilidad y de excesiva, yo diría que, regulación o superregulación desde el punto de vista jurídico, lo cual impedía la flexibilidad necesaria para ajustarlo a las necesidades de una flota tan diversa como es la nuestra. Estamos hablando de una cantidad del fondo para el conjunto del periodo en la propuesta de la Comisión de unos 6.000 millones de euros. España se situaría en torno a los 1.130 millones de euros, es decir, con una cuota aproximadamente de un 21% en este periodo superior al 19% de la del periodo anterior y, por eso, las reglas de aplicación son muy importantes. Hemos puesto el acento en las regiones ultraperiféricas, en el caso particular de Canarias, en la flexibilidad para el apoyo al sector pesquero canario. Hemos puesto el acento en las cuestiones relativas a la seguridad, a las condiciones de trabajo y a la eficiencia energética de los barcos. Este ha sido un elemento fundamental que ha sido objeto de mucho debate y sobre el cual quisiera clarificar la posición de España. España defiende, evidentemente, una pesca sostenible. Estamos en esa línea, estamos en la mayor parte de nuestras pesquerías ya con un año de anticipación aplicando el rendimiento máximo sostenible de estas pesquerías y la posibilidad de preservación es, evidentemente, una política que le da futuro al conjunto del sector. Dicho lo cual, en ningún caso hemos apoyado ni apoyaremos medidas de incremento de capacidad, pero sí medidas técnicas precisas que incrementen la seguridad, que incrementen lo referente a las condiciones de trabajo y que incrementen lo relativo a la eficiencia energética en relación con los buques hoy existentes. Todo ello dentro de unas condiciones de equilibrio a nivel del sector y el hecho de que los incrementos potenciales de capacidad sean compensados por retirada de buques, lo cual mantenga el equilibrio de conjunto. Por tanto, digo esto y me alargo sobre el punto porque ha habido un cierto malentendido en relación con la cuestión y quisiera que quede totalmente claro, pesca sostenible sí, pero pesca sostenible segura para nuestros pescadores y con condiciones de trabajo que permitan el relevo generacional y el futuro para el sector. También es importante lo relativo a la acuicultura. Hasta ahora la acuicultura era únicamente apoyada a través de instrumentos financieros. Este fondo abre por primera vez la posibilidad de ayudas directas al desarrollo de la acuicultura y de esa innovación. Y estos son básicamente los elementos fundamentales de que quería señalar. Hay una larga lista de enmiendas y propuestas en este acuerdo, pero estos son los básicos que en definitiva nos pueden permitir un instrumento que sea más eficaz y más útil para el cumplimiento de los objetivos mismos del Fondo Europeo Marítimo de la Pesca. Como ahora ustedes habrán visto, cuando comparamos esas cantidades con lo referente a la política agrícola común, son muy pequeñas, pero son muy importantes para el sector y para que sean bien aprovechadas. Cuarto tema que quisiera referirme en pesca son las posibilidades de pesca para el año 2020. Como he señalado hace un momento y en la defensa de esa sostenibilidad pesquera, España ha obtenido ya, hemos logrado que las pesquerías más relevantes para nosotros estén ya utilizando como base el rendimiento máximo sostenible, lo cual es muy, muy importante.